¡Aaah! ¡Banitos! ¿Cómo están? Yo soy... Vigan, así parezco rapero, ¿no? Mira, ¿dónde pongo esto? Aquí Hey, yo Mabafaka Pium, pium Ah, ah, ¿no te gustan mis videos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Cuando yo era niño existía algo que se llamaba Trompo, carro de madera, ¿no? Es cosa de cuerda No que ahora los niños de estos tiempos piden Teléfonos celulares, tablets, iPads ¿A mí con qué trabajo me daban trompo? Pero desde hace muchos años ya existen Los gadgets, sí, los gadgets Ah, ¿no sabes qué son los gadgets? No, si eres un pinche ignorante Puro pinche Facebook, Twitter, siguiendo los Twister Así que ahora te traigo los gadgets Pensaste que le iba a poner eco, ¿verdad? ¡Los gadgets! Ahí le puse eco para que se escuchara más drama Aquí dice Mamá Wikipedia Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica Generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso Pero si a la vez no lo entendiste porque tu mente no capta Uno es de aquellos que vio la caricatura del inspector gadget Inspector gadget era un cyborg, o sea, era un ser humano con partes de robot Y en todo su cuerpo tenía pequeñas cosas que salían de su cabeza, de su cuerpo, de su culo Ah, de su culo no, de ahí salía excremento y todo eso Tenía 39 gadgets en su cuerpo, o sea, 39 cosas pequeñas que servían para algo El número uno era un gadgetto escafandra Era una máscara que sale del sombrero y así 39 gadgets en su cuerpo Cada una de estas cosas tenían una función Tenía la gadget pistola con pegamento, gadget asientos, gadget misiles, gadget aceite Todo era gadget Gadget caca, gadget pipí, gadget Pero en la vida real los gadgets son cosas que van específicamente para hacer algo Es así que la empresa de Gearbest me mandó un montón de gadgets Para mí un montón de gadgets son más de 7 gadgets ¿Qué me mandaron esta caja, hermano? Vamos a ver, vamos a ver qué me mandan Recuerda que esto hazlo con un adulto ¿Le estamos abriendo de la panza a esta caja? Toma Lo primero que tenemos aquí es algo que... Pero espérate, ¿quieres que salga de mi cabeza como lo hacía el inspector gadget, ah? Lo vamos a meter en mi cabeza Ahí está Gadget bocina Esta es una bocina, una bocina de la marca Mi De la marca Mi, o sea que ya es mío Es una bocina Bluetooth A pesar de ser pequeña, son muy potentes Vamos a abrirlo, déjame hablar estúpido Ábrelas, ábrelas ¿Es del tamaño de mi mano? Este no trae ni botón, solo trae el botón de encendido Y aquí para que lo cargues, ¿no? Y aquí no sé Este es un gadget muy importante para las personas que viajan O que les gusta que suene muy, muy chido sus teléfonos, ¿no? Apuesto que ya has visto a las personas que pasan en la calle con su teléfono así Así van en la calle ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono? Esta bocina es muy económica y es muy potente ¡Prende! ¡Eh! ¡Ganches bocina! ¿Eh? ¡Oh! ¡Hizo pininini! Ahora lo que vamos a hacer es conectarlo vía Bluetooth Y ahí dicen, my Bluetooth speaker, o sea, mi Bluetooth bocina No, pues esta bocina es bien potente, la neta ¡Hombres, hombres! ¡Me enloquece! ¡Hombres, hombres! ¡Son cosas lindas! ¡Pues! ¡Hombres, hombres! ¡Bocinas! ¡Bluetooth! Y que muchos de ustedes desean lo que les voy a mostrar a continuación Es una alcancía de panda En esta ocasión, Jill Best me mandó una versión diferente de lo que es esta alcancía muy kawai Me mandó la versión de simio Sí, porque tengo cara de simio Agarramos una moneda y lo ponemos aquí Le aplastamos Mira, ahí Esto es como los niños chiquitos cuando dicen ¡Báilale, hijito! ¡Báilale! Y no baila, ¿no? Igual ¡Ah! Es que le falta la pila Tenía mucho tiempo que no miraba las pilas Aquí, le metemos la pila Ponemos la moneda Moneda de a 10, de a peso Te recomiendo de 10 para que, pues, esté chido, ¿no? La ponemos acá Hizo como gato el pinche mono ¿Qué no debería hacer? Dale otra para que ahorremos para el cine al rato Y ahí está la alcancía de mono Me mandaron esta cosa hermosa que es el halcón milenario Pero este no es cualquier halcón milenario No, 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 señores y señores Esto es un destapador de cervezas en forma de el halcón milenario Sí, mira, ahí está Aquí pones la cabeza de la cerveza y ¡pum! ¿no? No, en la disco, ¿no? Cuando digan ¡Ah! Oigan, ¿alguien trae destapador? Y tú en tu cabeza Pero si eres de aquellos que eres malo Y está en contra de Han Solo Y su halcón milenario ¿Eh? ¿Quién tiene destapador? No, espérate Hay otra caja con más gaches Nos demandaron esto que es el pie face A esta cosa tan hermosa que Pones tu cara en esa parte del juego Y das vuelta a unas ruletas Tienes que darle un click ahí a una perilla Y si te toca te puede dar en la cara ese pastelazo Es un juego muy divertido Dale 20 mil likes si quieres que yo haga este reto con el Jorge Heizer con alguna persona Con mi mamá ¿Cómo ves? 20 mil y lo hago con mi mamá Ah, me mandaron también una cosa muy interesante ¿Qué? ¿What? ¿What the? Un gorro de vikingo Mira, ahí está Y trae su barba, mira ¿Ponelo? Uh-huh, uh-huh Ahora soy un vikingo Yo perdí a toda mi familia En esa gran batalla Mi esposa estaba embarazada Atacaré a esos malditos Este también es un gadget Una bocina vía bluetooth Si lo conectas con tu teléfono Pero es algo muy especial A muchos de nosotros que nos gusta estar En la regadera, en el baño cantando Esto se pega en los azulejos de tu baño Tiene un chuponcito ahí, ¿no? Ah, ahí prendió Lo vinculas con el bluetooth de tu teléfono Y aquí puedes controlar todas las canciones Incluso puedes contestar llamadas Ahí Cambia, ¿no? Y esta bocina suena muy fuerte en el baño Porque al momento de pegarlo en el azulejo Retacha en todo el baño Es un gadget muy bueno Porque lo puedes mojar Y no le pasa nada El siguiente gadget es algo muy interesante Que yo había querido comprar desde hace mucho tiempo Es un casco Un casco para ¿Saben para qué es, verdad? Es un casco para que puedas tomar cerveza Ya sea latas o botellas Ahí está Ponemos una lata aquí Ahí está, mira No, qué bonito Ponemos la otra lata aquí No, ya, qué bonito Ya, metemos este tubo aquí Ahí está, mira Le ponemos el otro tubo aquí Lo colocas en tu cabeza Y aquí le destapas, ¿no? Aquí Este es una taza Una taza de Lego O sea, es una taza que puedes ponerle Legos Lo puedes transformar Y toda la onda Desde Lego Si quieres ver el review de este Vea mi tercer canal Donde hago los reviews La muestra de cada uno de estos Suscríbete al tercer canal Que se llama Falcón y Reviews Donde voy a mostrar esto Y puede haber una sorpresita por ahí Me mandaron también este Que es un minidrón Es un cuadracóptero Miren Ah, mira Es un minidrón O un cuadracóptero Trae su controlito, ¿no? Y todo también ahí bien chido Ya sabes que si quieres ver Todos los reviews de esto Cómo funcionan Y cómo voy abriendo Ahí en el tercer canal Falcón y Reviews En la descripción te dejo También me mandaron esto Que es un imán Este es un imán Muy poderoso Que trae aquí Como una gelatina Que la vas poniendo Y se alarga, ¿no? También en el tercer canal De Falcón y Reviews Voy a hacer ahí La muestra de cómo funciona esto Espérate, aquí viene lo mero bueno Todo esto que te mostré Es poco de lo que hay en GearBest Es una empresa que se dedica A vender gadgets Este tipo de cositas Muy chidas Y están muy económicas Aquí en la descripción Ahí están los links De cada una de las cosas Que me mandaron Para que puedas checar Que están muy baratas Y puedes comprar electrónicamente Cada una de ellas A mí me llegó en cuatro días Síguelos en Twitter Que ahí publican cada vez Interesantes gadgets Para que tú puedas Comprarlos a bajo precio Y en la descripción También te dejo Mi tercer canal Donde voy a estar haciendo Los reviews del cuadracóptero También de la taza de Lego Y posiblemente El del Pie Face También sígueme En la descripción Está mi página de YouKnow Donde posiblemente Te voy a regalar Una cosa De las que viste En este video Es momento de que comentes De acá abajo Mis baratas En mis bulas Que es lo que más te gustó De las cosas Que te mostré aquí ¿No? La verdad Coméntame Coméntame ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál quieres que yo te regale? Légate a la página de GearBest Síguelos en Twitter Ya sabes que Este es el canal Del Rey del Random Bye ¡Suscríbete al canal!